de este modo. Bueno, la juventudía de hoy va a ser lo que es costo fijo por interés. Seguramente los que están con Lucas ya avanzaron, los que están con Rob todavía no avanzamos y los que están conmigo tampoco no avanzamos, ¿no? Pero es algo fácil, sencillo. El costo fijo por interés existe en dos tipos de intereses. El interés simple y el interés compuesto. ¿Cómo sé cuándo es interés simple y cuándo es interés compuesto? En el ejercicio se dice la palabra capitalizable, no sé, mensual, bimestral. Recién va a ser un interés compuesto. Ahora, si en el ejercicio no dicen nada, automáticamente yo asumo que es interés simple, ¿no? Claramente así. Y cuando es interés simple ocupo estas dos fórmulas acá, ¿no? Donde la letra I es interés, el T es tiempo, el R es reito y la C es el capital, ¿no? Y acá este tipo L que pueden ver es el monto total a pagar, ¿no? Este es para el interés simple, ¿no? Ahora, para el interés compuesto, ocupamos esta fórmula acá. Solamente reemplazar, ¿no? Y bueno, esa es la tabla de conversiones. En teoría no existe una tabla, pero bueno, cuando dice mensual, es cada mes, ¿no? Siempre que sea cada seis meses, va a ser ¿qué? Va a ser semestral o examestral, ¿no? Claramente acá está. Cuando sea ocho meses va a ser octamés, octamestral, ¿no? Nada más. Y bueno, con esto pasemos a hacer lo que son ejercicios, ¿no? Por si acaso, en el examen siempre entran tres tipos de costo. Costo fijo por interés, costo fijo por inmueble, y a veces en cuando mano de obra, o si no, lo que es costo fijo por impuesto. El semestre pasado fue impuesto, interés, y fue un costo por servicio, ¿no? Así que la verdad, no sé qué tipo de costo va a entrar, pero es bueno que avancemos todo lo que podamos, ¿no? Y bueno, este va a ser el ejercicio que vamos a ver hoy día. Lo primero que hago para este tipo de costo es lo siguiente. Se debe leer el enunciado y debo sacar lo que son tres cosas. Debo sacar el tiempo, debo sacar el rédito, y también debo sacar si es capitalizable o no es capitalizable, ¿no? Y en el examen entra algo así. Siempre que ustedes van a ir al examen, tienen que leer y va a decir algo así, una letra y va a ser un cuadro acá. Lo que hago es leer y sacar cuánto hace del monto el cual yo me voy a prestar el banco, cuánto hace el capital, ¿no? Y claramente acá te dice, se realizó un préstamo de 15 mil dólares. Acá está el capital, el cual yo me voy a prestar, ¿no? ¿Qué más me dice? Se tienen las siguientes opciones. Y acá me da un pequeño cuadro. Me dice entidad financiera, Banco Unión, Banco Fácil y BNB. Acá me da lo que es el tiempo, me da lo que es el rédito y me da lo que es capitalizable, ¿no? Entonces lo que hago es calcular esas tres cosas o encontrar el tiempo, rédito y capitalizable. Como pueden ver, coloquemos acá para el Banco Unión. ¿Qué tengo del Banco Unión? Toda esta parte es del Banco Unión. Coloquemos de color, este color. ¿De cuánto es el tiempo? El tiempo va a ser de tres años. Coloco acá tres años. Ahora, ¿de cuánto va a ser el rédito? El rédito es dos coma dos por ciento anual. Entonces coloco acá dos punto dos y coloco lo que es el porcentaje anual. Diseño. Y acá colocamos el porcentaje anual. Ahora dice capitalizable. En la parte capitalizable, ¿qué me dice? Bimestralmente, ¿no? Así que va a ser acá bimestral, ¿no? ¿Qué es lo que hago ahora? Es lo más importante. Siempre que dice capitalizable, ¿qué tipo de cosas te interesaría? Interés simple o interés compuesto. Compuesto. Muy bien, compuesto. Entonces, si ese interés compuesto, ¿qué fórmula voy a ocupar? Voy a ocupar lo que es esta pequeña formulita. Así que esta la voy a copiar y la colocamos en la parte de acá. Ahora, la, para meter a la fórmula, yo debo hacer lo siguiente. Debo llevar las unidades a lo que está capitalizable. En este caso, siempre que tenga capitalizable, y acá diga bimestral, trimestral, mensual, o anual, debo llevar el tiempo y debo llevar lo que es el reito a estas unidades de acá. ¿Y cómo lo hago eso? Haciendo conversiones. ¿Y cómo voy a ocupar las conversiones? Ocupando la tabla de conversiones de acá. Nada más, ¿no? Entonces, empecemos. Lo que hacemos es llevar ese tiempo a bimestral. ¿Cómo lo llevo? Lo llevo de la siguiente manera. Acá comenzamos esto y... Primero, coloco acá abajo que es un año. Un año, ¿cuántos meses tiene? Dos meses. Muy bien, doce meses. Doce meses. Perfecto, ya tengo acá en meses. Ahora, yo debo llevarlo a bimestral. Lo que hago es llevarlo a bimestral. Y por si acaso, bimestral son cada dos meses, como pueden ver en la parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Yo digo lo siguiente. Ocupo otro factor de conversión y lo voy a llevar de nuevo. En este caso acá, coloco lo siguiente. Coloco acá que dos meses esto va a ser un bimestre, ¿no? Y si ustedes lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto le sale esto? Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho bimestres. Perfecto. Como pueden ver, no es complicado. Este costo es el más fácil que hay. Solamente se ocupa puro factor de conversión. Nada más. Ya tenemos acá lo que es el tiempo en bimestre. ¿Qué debo hacer ahora? Este reito de acá lo debo llevar a porcentaje bimestral. ¿Y cómo lo hago eso? Con otro factor de conversión. Ahora lo que hago es llevarlo. Esto acá lo debo. Comencemos el factor. Este anual tengo que llevarlo a bimestral. ¿Qué digo acá? Lo mismo. Digo acá que en un año, ¿cuántos meses hay? Existe doce meses. Coloco acá doce meses. Ahora debo llevarlo de mensual a bimestral. Ocupo acá otro factor. Ya. Y ahora debo llevarlo de mensual a bimestral. Entonces, ¿Qué digo acá? Yo digo lo siguiente. Dos meses va a ser lo que es un bimestre. Y si ustedes lo pueden, por favor, calcular cuánto sale. Por si acaso, para el reito no trabajen con decimales. Quiero que trabajen así con fracción. En la parte del tiempo, acá igual, si es que sale fracción, un ejemplo, que salga diez sobre cinco o ocho sobre cinco, siempre en fracción, nunca en decimal. Lo que es el tiempo y lo que es el reito, ¿No? Esto, ¿Cuánto sale en fracción? Lo pueden sacar? Once, once sobre treinta. Once, perfecto. Muy bien. Colocamos acá once sobre treinta. Y ¿Cuál sería la unidad? La unidad de esto sería lo siguiente. Acá va a ser lo que es porcentaje, porcentaje de qué? Bimestral. ¿No? Como pueden ver acá, sencillo. Alguien se perdió alguna duda. Lo ven complicado, difícil, imposible, no sé. Sencillo, ¿No? ¿Qué es lo que hago? Claro. Lo que hago ahora es meter a esta formulita acá. Solamente la voy a introducir y lo debo calcular y se acabó el problema, ¿No? Entonces acá lo que vamos a hacer es reemplazar. Colocamos acá y ¿De cuánto va a ser acá el capital? El capital es de quince mil dólares. Coloco acá los quince mil. Perfecto. ¿De cuánto va a ser acá el rédito? Este rédito va a ser de once sobre treinta. Esto lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá. Ahora ¿De cuánto va a ser acá el tiempo? En la parte del tiempo va a ser de de dieciocho bimetro. Coloco acá dieciocho. Y lo que hago es meter la calculadora y acá sí, por favor, en decimales. ¿Cuánto le sale esto? Lo calculan, por favor. ¿Cuánto le sale? Dieciséis mil veintiuno coma cuarenta y seis o qué hice acá? Un millón. Dieciséis mil veintiuno coma cuarenta y siete. Dieciséis mil veintiuno coma cuarenta y siete. ¿Alguien puede confirmar por favor eso? Sí, da eso. Perfecto. No me permite, no me permite hacer la función. Muy bien. Claro, acá sí con decimales. Acá siempre con decimales en lo que es el monto total a pagar. Y como pueden ver acá sacamos lo que es de un banco, el Banco Unión. Debo hacer para el Banco Fácil y para el Banco BNB. Hasta acá se entendió claramente. Alguien se perdió. No sé. Lo ven. Pasamos a otro banco. Sí. Perfecto. Entonces pasemos a lo que es el Banco Fácil. El segundo acá, todo esto es el Banco Fácil. Voy a colocar de color verde lechuga y esto voy a copiar similar cuando lo pongo acá. Colocamos acá a ver Banco Fácil. Banco Fácil. Banco Fácil. Ahora, ¿Qué tengo del Banco Fácil o qué debo sacar? Estas tres cosas. El tiempo, el reito y la palabra capitalizable. Entonces coloco acá el tiempo. Esto todo esto lo voy a borrar. ¿Qué más coloco? Coloco acá lo que es el reito. Lo coloco en la parte de acá. Y aparte coloco lo que es capitalizable. Es esta parte. Y lo coloco en la parte de acá. Ahora, ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es ver qué tengo el Banco Fácil. Muy bien. Tengo lo que es el tiempo. ¿Cuánto me dice? 12 trimestres. Entonces coloco acá lo que es el tiempo. 12 trimestres. ¿Qué más tengo aparte? El reito. ¿De cuánto es el reito? El reito es de 0,75% mensual. Coloco acá. 0,75% mensual. ¿Dónde está? El reito es de 0,75% mensual. Ahora, les comento acá. Siempre he visto el error del semestre pasado, el anterior semestre que se va auxiliar. No sé cómo, pero siempre en el examen le ponen acá 0,75% mensual arriba. Y no ponen el porcentaje. Y comienza a hacer la conversión. Eso va a estar mal. Siempre va la unidad porcentaje arriba y abajo lo que es mensual, trimestral, anual, lo que sea. No pueden ustedes colocar por encima mensual. Eso, porque tenganlo en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá solamente es meter, o bueno, llevar lo que es conversión. A ver esta ecuación. Ya. Lo que hacemos acá es lo siguiente. ¿Será que acá en el banco fácil dice capitalizarlo o no? No hay nada. El examen puede que le venga en blanco, puede que les ponga un montón de puntos, lo que sea. Si ustedes no ven acá una unidad, lo ven vacío así. ¿Qué es lo que digo yo? Yo digo que eso no tiene capitalizable. Entonces, si no tiene, ¿qué sería? Interés simple. Interés simple. Perfecto. Interés simple. Así que, ¿qué voy a ocupar? Estas dos fórmulas de acá. Nada más. Ahora, en el interés simple, esto es más fácil. Yo puedo escoger. Es decir, yo puedo llevar el rédito a las unidades de lo que es trimestre o puedo llevar ese trimestre a las unidades mensuales. Entonces, depende de ustedes. Ambos caminos que tomen está correcto. Por lo general, ¿qué es lo que yo recomiendo? Lo que yo recomiendo siempre es llevar el tiempo a las unidades que tiene el rédito. Para no tocar esta unidad de acá, porque acá está con decimales, ¿no? Pero si ustedes quieren hacer lo contrario, quieren llevar este trimestral a mensual o viceversa, está bien, no hay problema. Pero depende de cada uno. No afecta nada. Entonces, llevemos ese tiempo de acá. ¿A qué? A mensual. Lo que ocupo acá es un factor de conversión. Entonces, colocamos acá en formato. Bueno, insertamos el factor. ¿Qué es lo que yo acá? Digo lo siguiente. Coloco en la parte de abajo lo que es un trimestre. Y les pregunto, ¿un trimestre cuántos meses tiene? Tres meses. Perfecto. Muy bien. Tres meses. Para los que no saben, acá dice cada tres meses. O sea, en teoría no se debe ocupar esto, ¿no? Porque uno sobreentiende. Trimestre, tres meses, bimestre, dos meses, mensual, un mes. O sea, no hay cómo se pierden. Pero por si acaso, siempre es bueno. Siempre hay alguien que se olvida, ¿no? Coloco acá tres meses. Entonces, lo que hago acá es calcular. ¿Cuánto me sale esto, por favor? Si lo pueden calcular. Treinta y seis meses. Treinta y seis meses. Perfecto. Entonces, ¿Qué es lo que hago ahora? Ya tengo el tiempo en mensual. Ya tengo el rédito en mensual. Lo que hago es netamente reemplazar en la formulita. Y se acabó el problema. ¿En qué fórmula? En estas dos fórmulas de acá. Primeramente voy a hacer en esta fórmula acá. Así que esto lo voy a copiar. Y lo colocamos en la parte de acá. El interés es igual al tiempo por el rédito por el capital sobre 100. Coloquemos de color rojo. Y ahora copiamos de vuelta y reemplazamos los valores. ¿De cuánto es acá el tiempo? El tiempo va a ser de treinta y seis meses. ¿De cuánto es el rédito? El rédito va a ser de cero punto setenta y cinco. ¿De cuánto es el capital el cual yo me voy a prestar al banco? El capital, ¿Se acuerdan que es de 15 mil dólares? Entonces, coloco acá lo que es 15 mil, ¿Ya no? 15 mil dólares. Y por favor, si ustedes lo pueden calcular, ¿Cuánto le sale eso? Acá sí puede ser con decimal. Cuatro mil. Cincuenta. Cincuenta. ¿Existe decimal o se está clavado, ¿Eh? No, sin decimal. Perfecto, muy bien. Entonces, este de acá va a ser el interés. Muy bien. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago es reemplazar en la fórmula del monto total a pagar. ¿Y cuál es la fórmula? Es esta pequeña fórmula acá. Así que esta fórmula la voy a copiar y la voy a colocar en la parte de acá. Este es el monto total a pagar. El color rojo, un poco más grueso. Y ahora reemplacemos. A ver. Esta parte. ¿De cuánto es el interés? El interés era de cuatro mil cincuenta. Que tengo en la parte de acá. Esto lo voy a copiar. Más el capital. ¿De cuánto es el capital? De quince mil, ¿No? Y esto, ¿Cuánto le sale? Lo puede. Diecinueve mil cincuenta. Muy bien. Diecinueve mil cincuenta. Diecinueve mil cincuenta. Ya, perfecto. Entonces, este es el monto total a pagar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre el banco fácil? ¿Está todo claro? ¿Alguien se ha perdido una parte? ¿Se entiende esa parte? Yo creo que sí, ¿No? Entonces, pasemos a este otro ejemplo. ¿Qué más tengo aparte? Tengo el banco BNB. Muy bien. Este banco BNB lo voy a colocar de color plomo. ¿Qué es lo que hago? El banco BNB. Coloco acá. Tal cual, ¿No? Primeramente, copio esa parte acá. Coloco banco BNB. La parte acá. Y debo obtener lo que son estas tres variables. Siempre. No se olviden. Primeramente, coloco acá lo que es el tiempo. Ya. Después, lo que es acá el reito. Perfecto. Y después coloco lo que es capitalizable. Entonces, esto más o menos por acá. Y lo que hago es sacar del cuadrito todos esos datos. Ya. ¿Qué tengo el banco BNB? ¿De cuánto es el tiempo? Dieciocho bimestres. Muy bien. Coloco acá. Tiempo dieciocho bimestres. ¿Qué más tengo? Tengo aparte el reito. 1,75 porcentaje semestral. Copio acá. 1,75 porcentaje semestral. Tocamos acá. Porcentaje semestral. ¿Y de cuánto es el capitalizable? Nonamestralmente. Nonamestralmente. Colocamos acá nonamestral. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué tipo de interés sería? Interés simple o interés compuesto. Compuesto. Perfecto. Compuesto. Muy bien. Entonces, ¿debo llevar las unidades del tiempo y el reito a nonamestral? Colocamos acá el color. Y comencemos a llevarlo con el factor de conversión. A ver, en esta parte acá, ¿cómo lo llevaría? Escucho sugerencias. ¿Cómo creen que no? Sería primero multiplicarlo por dos meses entre un bimestre. A ver. Un bimestre tiene lo que son dos meses. Perfecto. Dos meses. Ahora, ¿qué más hago? Ya tengo el mes. Ahora se multiplica por nueve. Perdón. Por un donamés entre nueve meses. Muy bien. Esto más por acá. No sé por qué. Y ahora, la vuelta a lo que es el diseño. Ya comenzamos. Acá decimos que... ¿No tenemos que trabajar con el semestral? ¿Cómo? ¿No tenemos que trabajar con el semestral? No. ¿Por qué? ¿Qué dijimos en el primer ejemplo? Debo llevarlo siempre que sea capitalizable a las unidades que es capitalizable. Este caso, a bimestral, ¿ya? En el caso acá, ¿por qué lo llevamos a mensual? Porque era interés simple. En el caso de interés compuesto, ¿a qué debo llevarlo? Nonamestral. Nonamestral. Exactamente. Por eso. Entonces, digo acá que nueve meses, donde está nueve meses, es igual a un nonamest, ¿no? Y, por favor, si ustedes lo pueden calcular, ¿cuánto les sale todo esto? Cuatro nonamest. ¿Cuánto, por favor? En fracción. Cuatro nonamest. Ah, ya. No, cuatro nonamest. Muy bien. Cuatro nonamest, ¿no? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Alguien se perdió? ¿No entendió? No sé lo que es. Lo que preguntó mi compañero sobre, ¿por qué no lo convertiste a semestral? Ya, ¿por qué no lo convertí a semestral? Muy bien. ¿Por qué? A ver, primeramente le expliqué lo siguiente. Existen dos tipos de interés simple, interés compuesto. Siempre que sea interés compuesto, siempre, siempre, yo debo llevar a las unidades que me hice capitalizable. En este caso, era bimestral. En este caso, ¿qué va a ser? Nonamest. Ahora, siempre que sea interés simple, debo llevarlo, no importa qué unidad. Por eso llevamos acá de lo que era trimestral a mensual. Si yo lo llevo esto a semestral, muy bien, lo llevo a semestral, ¿qué tengo acá? Lo tengo en nonamest. Y al meter las unidades a la fórmula, va a salir todo mal. Siempre se debe llevar las unidades a lo que me hice capitalizable. A eso es lo que me voy a, ¿no? Si ustedes lo llevaban a semestral, estaría mal, ¿no? Porque estaría mezclando lo que es acá semestral con semestral. Y acá, ¿qué tienen? Nonamestral o nonamese, ¿no? Así que, por ese motivo, no, no se puede llevar a semestral. Solamente cuando sea interés simple. Solo el interés simple. El interés compuesto, sí o sí, vaya, sea lo que hice capitalizable. Más que todo eso. No sé si está claro ahora o sí que tienen la duda. Se entiende. En interés simple, disculpe, si el rédito es trimestral, igual hay que convertirlo a mensual. Un ejemplo, suponiendo que acá era trimestral, digamos, trimestral y trimestral, ¿qué es lo que hago? ¿Será que te debo llevar a una unidad o no? Si lo tengo el tiempo. No, se la trabaja ahí nomás. Oye, si lo tengo acá trimestral y trimestral, lo que hago netamente es llevar la fórmula tal cual la coloco. No toco nada, ya no hago este paso acá, ya no. A eso me voy, ya no. Siempre que tenga las unidades tal cual ambas lo llevan a la fórmula, sin nada hacer conversión. Ocupan esta fórmula, esta fórmula y se acabó el problema. Eso es. Eso sería. Entonces, continuemos con esta parte. Acá, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es lo siguiente. Voy a ocupar otro factor de conversión y lo voy a convertir. Ya lo tengo en semestral. ¿A qué tengo que llevarlo? Anonamés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Yo digo acá que seis meses, o bueno, un semestre. ¿Cuántos meses tienen? Seis meses. Muy bien, seis meses. Perfecto, lo tengo acá en meses. ¿Qué debo hacer ahora? Debo llevarlo anonamés, ¿no? Entonces, la parte acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo digo acá que nueve meses. Nueve meses, ¿qué es? Un anonamés. Muy bien, un anonamés, ¿no? Ahora lo que hago es netamente reemplazar o calcular todo esto. ¿Cuánto me sale? En fracción. Veintiuno sobre ocho. Muy bien, veintiuno sobre ocho. Veintiuno sobre ocho. Esto, ¿cuál sería la unidad de todo eso? Porcentaje sobre nonamés. Muy bien, porcentaje sobre nonamés. Entonces, esto acá, pongo acá. Y bueno, ¿qué es lo que hago? Como lo tengo en nonamés, nonamés y nonamés, debo reemplazar en la fórmula. ¿En cuál fórmula? La fórmula de interés compuesta, ¿no? Lo reemplazo ahí y se acabó el problema. A ver, coloco esta parte de acá. Pongamos la cadena. Y ahora lo que hacemos es reemplazar la copia de vuelta en la parte de acá. Esto lo hago hasta acá. Más o menos por acá. Y copiamos. ¿De cuánto es el capital que me voy a prestar? Quince mil. Quince mil, ¿no? Quince mil. ¿De cuánto es el rey? Veintiuno sobre ocho. Veintiuno sobre ocho. Muy bien. Colocamos veintiuno sobre ocho. ¿De cuánto es el tiempo? Cuatro. Cuatro. El tiempo es cuatro. Ahora ustedes meten a su calculadora y ¿cuánto les sale eso? Da dieciséis mil seiscientos treinta y ocho coma once. Dieciséis mil, por favor. De vuelta. Dieciséis mil. Ya. Seiscientos treinta y ocho. Seiscientos treinta y ocho coma once. Coma once. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese resultado? ¿Sale eso? Sí, sale. Ya. Como pueden ver hasta acá, ya acabamos lo que eran los tres bancos. Lo que debo hacer es calcular cuál va a ser el costo fijo por interés. Y para ser el costo fijo por interés, yo debo hacer una pequeña comparación. Si me da dos bancos o me da tres bancos, debo saber comparar, digamos. ¿Cuál va a ser el monto total a pagar menor, digamos? En este caso, ¿cuándo tengo acá? Dieciséis mil veintiuno. Muy bien. Acá diecinueve mil. Y acá dieciséis mil seiscientos treinta y ocho. ¿Cuál sería el menor monto total a pagar? El banco Unión. ¿El banco PNB o el banco Unión? El banco Unión. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería mi costo fijo por interés, digamos? De esos tres. ¿Cuál es el menor? El banco Unión, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el examen va a ser lo siguiente. Ustedes lo que hacen es, le colocan acá al banco Unión, no sé, una carita feliz, le colocan un bien, lo que sea, digamos. Yo acostumbro a colocar un bien acá, digamos. Porque este va a ser mi costo fijo por interés. Y a estos dos montos totales a pagar que son mucho mayor que lo que hago. Le coloco una equino en la parte de acá. Le coloco una letra X. Para que la ingeniera vea que esto no es el monto total a pagar, digamos. O no es el óptimo. Entonces, esto acá, coloco otra X. Y en la parte de acá, ¿qué es lo que voy a hacer? En la parte de acá voy a colocar, digamos. A ver, copio esto acá. Y coloco acá. Con esto, coloco acá que el costo fijo por interés, el costo fijo por interés. Va a ser, coloco acá, NT. ¿A qué es igual? Va a ser igual a este monto acá. 16.021. Esto acá lo voy a copiar. Y este sería el costo fijo por interés. Entonces, acá acabaría lo que es costo fijo por interés. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Qué partes se perdieron? ¿Cómo lo ven complicado? ¿Fácil? ¿Sencillo? Esto es lo que tenían que encontrar. O sea, el más aceptable, ¿no? El más que conviene. Siempre tiene corte el menor monto total a pagar. De los tres, el menor de aún. Así que por eso cogimos el primero. Y los otros dos, como son mayores, está mal. Así que con esto vamos a acabar lo que es costo fijo por interés. Y antes que se hagan cuatro, pueden ir a descansar. ¿Alguna duda? ¿Pregunta sobre esto? ¿Está todo claro? Una pregunta.